ya tenemos a carmelo valencia aquí en programa satélite carmelo bienvenido a nuestro programa te habla carina gonzález cómo te encuentras carina buenas tardes para ti para todos en la mesa para todos los oyentes y bueno yo excelente excelente gracias a Dios aquí terminando de almorzar ya en esta nueva vida sí cómo te ha ido en el colegio cuánto te falta no en el colegio nos faltan todavía dos años estamos comenzaba a liar todo el bachillerato entonces ya estamos terminando el primer año y son tres así que vamos bien a ver vamos muy bien muy pero muy bien cuál es la materia que más se te dificulta carmelo hasta ahora ni una la verdad que ni una porque a uno a mí me van a examinar sobre lo que me han enseñado entonces todo lo que me enseñan trato de estudiarlo de la mejor manera trato siempre prepararme soy apasionado por la preparación entonces hasta ahora ni una gracias a Dios fíjate no tremendo oye tremendo ejemplo que tú eres para mucha gente de verdad que sí y con seguridad que te la estás gozando porque cuando uno iba al colegio iba obligado aquí tú tomaste la decisión de regresar entonces una gran diferencia no así es de hecho de hecho por eso yo yo creo que yo paro de estudiar recuerdo yo que yo llegaba al colegio y me salía de las clases para irme a jugar a irme a jugar a la cancha y hoy en día no veo la hora que llegaba estamos en vacaciones y la verdad que no veo la hora que se acaben las vacaciones para estar nuevamente en el salón de clases porque la verdad me gusta me gusta la estoy disfrutando demasiado sacándole el máximo provecho y más ahora porque ahora después de 3-4 meses me becaron en el colegio entonces imagínate ahora más tengo que aprovecharlo óyeme y en disciplina cómo te va 10 de 10 conducta y disciplina tengo que ser ejemplo tengo que ser ejemplo porque tengo que guiar a los chicos me toca estudiar con chicos de 14, 15, 16, 17 años si no les doy ejemplos si no los estoy guiando yo creo que estaría haciendo un daño a la institución entonces más que prepararme más que aprovechar el estudio es poder guiar a esos chicos y que cuando estemos grabando cuando nos estemos grabando yo siempre elegí en su mente que el aporte mío para con ellos fue bastante importante wow tremendo de verdad te felicito te felicito un ejemplo de vida invaluable Carmelo yo te quería hacer esta pregunta porque ya tú estás fuera del junior y bueno yo me imagino que tú también sufres cuando ves que el junior no no levanta vuelo cuando ahí estás todo lo que se dice en la prensa pero dime una cosa ¿qué es lo más difícil para un jugador cuando llega al junior? ¿qué es lo más difícil en cuestión de adaptarse? hombre el tema del clima pues a mí la verdad no me pegó no me pegó porque primero yo soy de tierra caliente segundo yo venía de jugar en Cúcuta que es muy parecido a acá en cuanto a humedad calor entonces eso no me pegó yo siento que este es un club que como nosotros sabemos tuvo una época muy importante cuando estaba el profe Comezaña cuando estaba todo ese poco de monstruos como Teófilo estaba Luis Díaz bueno había una cantidad de jugadores bueno el mismo Viera que ganaron mucho le faltó ganar un torneo internacional eso fue lo único entonces la vara quedó la verdad bastante alta después se vienen haciendo una serie de renovaciones en el equipo que lo último que el equipo ganó fue la Superliga recuerdo que la ganó en 2020 se la ganó América entonces ellos dejaron una vara muy alta y este es un club que hombre para las inversiones que hace este es un club que está obligado a ser protagonista a pelear de títulos y aparte de las inversiones que hace su historia su historia lo obliga a eso por la cantidad de jugadores que que han pasado por acá porque estamos en una ciudad extremadamente futbolera una ciudad que que simplemente tiene un solo equipo que es Junior entonces todos sabemos que Barranquilla gira alrededor del Junior yo lo que hice fue la verdad una vez llegué acá yo me desconecté totalmente de todo el tema de redes sociales porque está claro que cuando te quedas enfocas mucho en eso si no tienes una cabeza fuerte si por ahí estás bastante joven eso te puede jugar a favor y en contra porque todos sabemos que es como todos los clubes en el mundo y más los clubes grandes si vas bien sabes que todo el mundo te va a lavar y si no vas bien te van a dar yo creo que eso es algo muy normal entonces yo creo que es muy importante que los jugadores que lleguen acá tengan eso muy claro llegan a un club que aquí no hay término medio no aquí no hay grises aquí es blanco es negro aquí te quieren o no te quieren y aquí de entrada tienes que ganarte un público que sabe de fútbol que le gusta el fútbol que está acostumbrado a ver buen fútbol que está acostumbrado va a haber jugadores o sea si mencionemos dos mencionemos al pibe mencionemos a Pachequito mencionemos a Teófilo Gutiérrez a Cantillo o sea tenemos que mencionar mucho Luis Díaz está acostumbrado a ver muy buen fútbol y por ahí de pronto llega y no está en el paladar del 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 hincha juniorista por ahí no vas a entrar bien entonces otra cosa tienes que ser un jugador que te entregues aquí la gente todos sabemos que le encanta que el jugador se entregue que la dé toda porque por ahí tú la entregas toda y las cosas no salen bienvenido no pasa nada yo creo que cuando le entrega todo está más cerca de conseguir los objetivos porque uno puede ganar perder o empatar pero son las son las formas ¿no? entonces yo el equipo la verdad que tiene buena nómina no podemos negarlo tiene una muy buena nómina la cual todos sabemos que que junior semestre tras semestre trata de fortalecer en todo han cambiado de técnico incluso cuando yo estaba se cambió y se cambió de técnico siempre buscándole la salida al a el tema pero hombre para yo para yo decir juemadre la solución es esta o no la tuviera para poder dársela al club y que pudieran mantener la regularidad que tiene que mantener un club como este pero es difícil ¿no? y más ahora que no estoy adentro del club o sea en conclusión tú sugieres que el jugador que llegue al junior dé todo de él y se aísle un poco de las redes sociales y se concentre en lo que le viene total totalmente para mí ese es un punto muy importante porque vuelvo y te repito junior se mueve tanto en el estadio como por redes sociales todos sabemos que aquí se mueve mucho es una ciudad que se mueve mucho por redes sociales y porque esa es la nueva ola ¿no? entonces el jugador que llegue tiene que primero saber a dónde llegó esto es una camisa que no pesa kilos pesa toneladas ¿no? que aquí se te va a exigir por eso este es un club aquí todo el que viene viene normalmente siempre viene bien pago entonces aquí se dan todas las las garantías condiciones salariales todo vivimos en las mejores partes entonces así mismo se te fije entonces si por ahí no eres profesional por ahí no entregas todo por ahí qué sé yo no quiero hablar de ninguna persona específico pero si por ahí no te cuidas y no tienes una buena preparación aquí es difícil porque aquí la humedad el clima te come eso no es no es una mentira entonces aquí tienen que llegar jugadores que sean al 200% profesionales y hay que estar un poco alejado de todo el entorno de afuera porque si no es difícil la verdad que es bastante complejo definitivamente tú mencionaste lo de los técnicos tú tuviste la oportunidad de estar con Arturo Reyes alcanzaste con con el bolillo no 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 alcanzaste con el bolillo no con el bolillo no alcance pero bueno eh Arturo Reyes mencionó en una rueda de prensa que su entrenamiento era top que su entrenamiento era eh lo más digamos eh lo mejor de lo mejor que lo podía asegurar tú crees que eso es así que el entrenamiento de él que se conoce que eh digamos no es tan riguroso es un entrenamiento top bueno yo pienso en qué qué puedo opinar yo acerca de lo que de esto eh yo creo que el profe es un gran entrenador eso no lo puedo negar tuve no tuve mucho eh tiempo trabajando con él pero sé que es un entrenador eh que se preocupa por 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 cada detalle se preocupa por mantener al jugador eh bien tiene grandes eh ayudantes a su lado pero yo creo que independientemente del del entrenador que esté del preparador que esté yo creo que está mucho en el jugador ¿no? porque el entrenador puede tener un entrenamiento top pero si el jugador no lo recibe de esa manera o el mensaje no le llega como debe ser eh yo creo que no va a ser lo mejor entonces yo creo que más está en uno como 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 deportista eh saber eh asimilar saber entender todo eso que el que el entrenador no 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 está brindando para poder después desarrollarlo en el campo porque por eso se dice que somos jugadores eh obviamente eh profesionales ¿no? y y bueno yo creo que el el profe el profe está en todo su derecho a a defender su su entrenamiento su estilo de 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 preparar a sus equipos porque madre si si uno no defiende su su idea si uno no defiende su trabajo ¿quién lo va a defender? Sí pero tú tú crees que por ejemplo el bolillo que que hablaba de un entrenamiento riguroso eh ¿en qué beneficia tener un un entrenamiento riguroso como el que tenía el bolillo de Gómez? de acuerdo a lo que tú de pronto has escuchado lo que has observado o en tu experiencia misma bueno en en cuanto a mi experiencia yo creo que este un un una ciudad o un una tierra ¿sí? en la cual yo creo que no debes de hacer ni mucho ni poco ¿no? yo creo que hay que hacer lo justo porque si hacen mucho por ahí eh desgastar al jugador y cuando llega la hora del entrenamiento eh del partido perdón eh va a estar reventado porque esa es la realidad y y si hacen muy poco pues es lo mismo va a estar la preparación muy 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 baja ¿no? entonces yo creo que hay que buscar siempre un un término que sea justo yo creo que no hay que hacer ni más ni menos hay que hacer lo justo y que el jugador eh tenga la capacidad de asimilarlo y después obviamente eh después de que de que esté la preparación viene el el entrenamiento invisible ya eso ya le toca a cada jugador hacer lo que el entrenamiento invisible ya es como tú te alimentes en tu casa como tú descanses yo creo que esa es la mejor preparación porque nosotros eh cuando nos tocaba entrenar era una hora y media dos horas eh de entrenamiento y ya después tenés un 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 rato bastante largo para para que ese esa preparación que tuviste pueda dar fruto al día siguiente porque si por ahí no te cuidas no te alimentas bien no descansas bien pues no va a servir de nada porque eh tu cuerpo no va a estar al cien por ciento para cuando llegue la 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 competencia yo recuerdo que una vez no pudimos entrevistarte porque tú estabas haciendo siesta y para ti era riguroso ese momento de siesta pero que bien que bien eh mi última pregunta para darle chance a mis compañeros es ¿qué hace el jugador cuando está sentado en la banca? ¿cómo el jugador que está sentado en la banca puede motivarse mentalmente y cómo el técnico debería motivarlo a ese jugador que lleva ya varios partidos sin jugar y sentir todavía la emoción de de estar en el equipo bueno yo creo que primero de todo pienso que la motivación va por dentro ¿sí? yo siento que la motivación va por dentro porque ya estamos grandes y eso es que le estén dando palmaditas a uno para que uno camine no porque madre a mí me traen a un equipo pero nunca me dicen que voy a ser titular ya el tema de la titularidad se va por dentro y yo creo que uno tiene que prepararse primero porque estoy en un equipo y tengo que ser profesional y tengo que respetar esos colores ¿sí? uno dos tengo que prepararme por si estoy en el equipo por si no estoy porque si yo estoy en el equipo yo me preparo hasta el último día que esté en el equipo ¿por qué? y me tengo que preparar bien porque si sigo en el equipo me estoy preparando para continuar ahí y si no sigo en el equipo me estoy preparando para el otro club donde yo vaya a ir entonces yo creo que eso es ser uno consciente y profesional y saber que el fútbol en algún momento se va a acabar el tema de la motivación vuelvo y te repito siento que va por dentro porque si yo no tengo motivación simplemente por jugar al fútbol ¿para qué lo juego? yo creo que por eso nos pagan y por eso elegimos esta carrera más motivación de que lo lleven a uno así sea de suplente cuando habemos 40 jugadores y que a uno lo meta entre los 18 yo creo que más confianza y motivación de ahí ¿para qué? y lo otro en mi caso cuando yo estaba como alternativa yo lo que hacía era ver por dónde mis compañeros entraran más fácil para cuando yo entrara meterme por ahí poder aprovechar poder aprovechar esa 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 chance dice que por ahí el otro equipo me daba miraba cuál era el defensa más lento cuál era el defensa más despistado y concentrado y convencido sobre todo que si me quedaba una la iba a meter y de esa manera yo ahí está el profe Paso que al profe Paso muchas veces yo estaba en el banco y yo le decía profe te prometo que hoy voy a hacer gol y las cosas varias veces nos salieron no siempre pero varias veces nos salieron y nos sirvieron para ganar para ganar partidos entonces esa es mi opinión que tengo para esa pregunta que me hiciste bueno tiene sentido porque lo vimos cada vez que entrabas algo hacías algo hacías vamos a darle chance a mis compañeros a mis compañeros Juan Carlos Rocha pregunta para Carmelo Valencia con el saludo cordial Carmelo voy a preguntar tema de la selección Colombia cuál es el pálpito para este partido el próximo jueves y qué venta es jugar a las 3 y 30 de la tarde acá en la ciudad de Barranquilla Juan Carlos un saludo hermano fuerte abrazo papá bueno acerca de la selección lo primero la verdad que tenemos una renovación me parece importante jugadores jóvenes hay veteranos digamoslo así pero hay mucha juventud y muy buenos jugadores entonces cuando hay buenos jugadores eso es un par de tranquilidad muy importante en cuanto al clima hombre la verdad para yo decirles la verdad a mí siempre me afectó más la humedad que el calor y yo siento y yo siento que cuando nosotros jugamos aquí a las 4 de la tarde yo sentía menos humedad ese es un punto de vista muy personal yo aquí siento más humedad a las 7, 8 de la noche y si llueve peor que a las 4 de la tarde y si está haciendo sol el calor yo me lo aguanto ¿no? yo el calor me lo aguanto el tema que me mata a mí o me mataba a mí era la humedad porque la humedad obviamente me deshidrata entonces yo muchas veces muchas veces jugamos aquí a las 4 de la tarde recuerdo yo un partido contra millonarios ese día ganamos le ganamos a millonarios 3 a 2 y si te hagan tuve la fortuna hacer dos goles y yo si ya me sentía como pez en el agua digámoslo así porque si hacía calor hacía un sol bastante fuerte pero la humedad estaba más baja entonces hay que mirar en qué momento esté más más fuerte la humedad porque yo creo que la humedad es lo que más lo que más lo liquida a uno así es y te iba a preguntar estuviste en Cali Bogotá Medellín Pasto Cúcuta Cartagena Cartagena y después ¿y por qué te quedaste en Barranquilla? Barranquilla Barranquilla me quiere yo la quiero no la verdad hombre primero yo no sé si saben mi esposa es cartagenera sí estoy ligado estoy ligado a la costa hace muchos años ya con mi esposa vamos para 19 años y hombre yo desde que llegué aquí a Barranquilla sentí algo que como que sabía que me iba a quedar de hecho yo vengo aquí por un año después por temas que no nos colocamos de acuerdo en algo ahí con la directiva terminé firmando seis meses que yo mismo les dije a ellos que firmáramos seis meses y seis meses no pasó nada yo me iba y quedábamos siendo amigos yo les dije eso y yo le dije a mi esposa terminaron los seis meses y le dije mami si nos renuevan seis meses más compramos casa acá y acá nos vamos a quedar y dicho y hecho o sea nosotros compramos la casa acá un año perdón un año después de estar acá compramos casa acá y le dije mami acá tenemos que quedarnos porque acá la gente chévere nos ganamos un cariño nos ganamos un respeto me han abierto me han abierto las puertas en todo yo aquí no puedo o sea yo aquí no puedo decir en ningún momento que Carmelo le cerraron las puertas en algún lado o que lo trataron mal en algún lado o que lo irrespetaron en algún lado al contrario lo que siento y lo que recibo es cariño de todos ustedes aquí en Barranquilla entonces esta es una ciudad que me ha dado cariño he iniciado con mis empresas y ha tenido una acogida importante me han acompañado me han apoyado entonces uno tiene que estar donde lo quiere y aquí me quieren me han dado cariño y bueno con el tiempo y con todos los pensamientos y proyectos que tengo yo creo que eso mismo voy a verlo a la ciudad y como dice la gente como dice el yo yo aquí no me voy aquí me quedo aquí no me voy la verdad así es una última ¿cómo te va con la educación física? hombre educación física la verdad la verdad ni hago hay veces hay veces cuando porque en este módulo nos toca hacer educación física entonces en otro módulo nos toca hacer educación física pero uno va con gym y los chicos estos si corren con gym y yo les decía la verdad yo voy al gimnasio todos los días yo vengo cansado si hacíamos bolígol yo le ayudaba a tirar los balones le ayudaba a algo a algo le ayudaba pero al final pero hacíamos obviamente había exágenes que eran escritos y había que hacer una cantidad de cosas y eso lo hacíamos sin problema pero ya la parte práctica ya el profe no me colocaba a hacer nada Carmelo estuviste en la selección Colombia en el 2007 tú sentiste que en tu carrera te hubiera gustado formar digamos formar parte de más juegos en la selección Colombia ¿te faltó eso? total totalmente qué pena que te interrumpa no tranquilo total porque ese es el sueño que todo todo futbolista tiene yo creo que el que juegue fútbol y no sueñe con vestir la camisa de la selección yo creo que está en otras yo siento que a mí me llegó la oportunidad en un momento que estaba bastante chico no leí pronto la importancia sí no leí la importancia que era en ese momento estar en la selección Colombia y bueno en ese momento tomé una decisión que fue irme a Corea y eso me alejó también totalmente de la selección porque cuando yo iba a la selección estaba en Atlético Nacional donde había sido campeón goleador de ahí me voy a Millonarios y en Millonarios también fui goleador no fui campeón pero también me fue muy bien aparte de goles y tenía que haber seguido por acá en Sudamérica o por acá o irme no sé a un país donde por ahí me viera más y me fui a Corea y ahí desaparecí la verdad desaparecí ahí tuve una lesión fuerte en la rodilla y eso me alejó de la selección y ahí venían otros pocos monstruos como con los que compartí selección que eran Falcao Rodallega o San Rentería y bueno Falca se adueñó del puesto y no se lo va a mandar a nadie entonces entonces bueno la verdad yo creo que eso fue fue una de las cosas que que me que siento que quedé en deuda conmigo mismo pero de igual manera orgulloso porque tuve la oportunidad de vestir la camiseta en un par de ocasiones y eso no eso no lo cuenta todo el mundo hay muchos jugadores muy buenos que pasan la carrera y juegan muchos años y nunca la visten entonces yo la verdad que agradecido 100% especialmente con el profe Pinto que fue quien me dio esa oportunidad fíjate iba a preguntarle a Carmela ahora que mencionó Corea como te fue con la comida allá en Corea en China porque yo hablaba Corea es una cosa y China es otra no porque él estuvo en Corea y en China ah ok y es que a veces la gente tiende a mezclar todo pregúntale a Cardona para que vean porque yo hablaba con Tolosa en su momento y me decía yo aquí me pasé comiendo hamburguesa porque me da miedo comer lo que venden en la calle como hiciste allá Carmero como fue esa experiencia el tema de si yo estuve un año en Corea y estuve cuatro años en China estuve cinco años en total en Asia y es normal lo que le pasó a Tolo es normal de hecho Tolo cuando va a China él va al Shanghái Shanghái donde estaba no 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 miento él va ay se me olvida el nombre él no va a Shanghái él va a otro equipo porque de hecho el empresario de él el empresario chino él era el mismo mío y donde él donde él va o cuando uno recién llega a China siempre y cuando no conozca los restaurantes internacionales porque ahora tiene restaurantes italianos americanos de todos de todos incluso incluso hay restaurantes chinos que la comida es muy buena mientras tú no los conozcas por ahí uno claro uno comienza a comer solamente uno va a comer una hamburguesa o en el hotel por ahí pides una carne y ya tú estás seguro que estás ahí porque obviamente si vas a la calle y comes por ahí cualquier cosa en la calle te dan cualquier cosa que ni yo descubrí nunca que era porque nunca me atreví tan siquiera pero ya después cuando uno cuando uno empieza a conocer la ciudad donde uno está China y Corea son unos países espectaculares allá se come extremadamente bien allá consigo todo todo en absoluto Corea la comida coreana es fuera de serie si no super si Carmelo buenas tardes te quería preguntar sobre has tenido la oportunidad de estar con tres grandes líderes del Junior con Sebastián Viera Teófilo Gutiérrez y el principio de Vaca en una palabra en una frase ¿cómo escribirías a los tres en el tema liderazgo? a los tres en el tema liderazgo o cada uno o sea no pues para definirlo con una sola palabra uff madre no se me viene algo algo bien explícito en este momento a la cabeza pero creo que son ¿con cuál de los tres te sentí? o son chicos o son hombres o futbolistas con con buen carácter con mucho carácter creo que son con buen carácter no es que no no mejor no démoslo ahí mejor bueno digamos con cuál de los tres te identificabas mejor o te sentías que te comunicabas mejor no con Viera yo era mi hermano yo era mi hermano total yo era mi hermano eh Vaca un tipazo eh Teo con todos sus temas de su de su eh de su carácter y que unas veces llega eh feliz otras veces no llega feliz pero al fin y al cabo eh tuve la oportunidad de de hablar con él en algún momento tuvimos diferencias por 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 como él es pero al final uno lo entiende ¿no? un tipo que siente bastante el fútbol es un tipo que siempre quiere ganar y por ahí hombre tiene 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 hay veces eh sus descaches pero eh al fondo es un gran ser humano sí y la otra pregunta es más bien en la opinión tuya eh ¿es Barranquilla la capital futbolera de Colombia? pues madre otra pregunta difícil es que Barranquilla Barranquilla no sé si sea la capital futbolera pero lo que sí es diferente a todas las ciudades ¿sí? sí eh es diferente a todas las ciudades porque es que si nos vamos a las grandes ciudades de Colombia que son eh Bogotá Barranquilla Medellín y Cali ¿sí? eh son ciudades que tienen más de un equipo ¿sí? el caso de Medellín ya sabemos la cantidad de equipos que hay allá en Cali sabemos los dos equipos que hay equipo grande y en Bogotá también y Barranquilla lo que tiene acá como se vive el fútbol acá no se vive en ninguna otra parte la verdad que esa es la realidad acá hay una ufobia y y hay un amor y pero también cuando las cosas no van bien se siente ¿no? porque todos sabemos que cuando Junior no va bien cuando Junior pierde esto aquí se siente porque uno es de que sale y de que abre la puerta uno ya ve el vecino como no es entonces eh si ya uno va tengo vecinos acá que son muy pero muy junioristas y y cuando ganábamos iban muy felices pero cuando no ganábamos en la cara se les veía en la mañana la tristeza para para ir a su trabajo ¿no? y y era era difícil hayan veces yo yo recuerdo una vez yo hayamos perdido un partido y yo estoy en el carro y yo creo que el vecino se bajó primero y yo me quedé en el carro y yo dije es que este manzal uno no sabe con qué sale aquí oye entonces entonces eso es lo que eso es lo que yo pienso ¿no? sí ¿cómo se sienten los jugadores cuando no hay hinchada en el estadio? ¿les afecta les afecta de verdad? es decir hay una gran diferencia cuando el estadio está más lleno que cuando está vacío sí no el fútbol sin público en el fútbol el que quiera decir el que quiera decir lo contrario es muy respetable ¿no? pero el fútbol sin el fútbol sin acompañantes sin público en el fútbol la parte hay gente que dice que no que la hinchada no ayuda en nada que porque no están adentro que qué Ave María ayuda 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 demasiado de verdad que que cuando uno siente el empuje de la gente eso 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 motiva y hay algo que pasa ahí y se siente una energía hijo de madre bacana y eso le lleva a uno a sacar partidos adelante y para concluir ¿tú crees que el Junior va a poder entrar a los primeros ocho? hombre entre mi experiencia yo espero que sí no está fácil yo voy a decirte que que sí o que no yo creo que no sería acertado y no sería respetuoso de mi parte pero yo espero que sí espero que que pueda ingresar que pueda ser más protagonista ojalá pueda llevarse el título no es fácil no es fácil porque el equipo todos sabemos que ha sido no ha sido un equipo regular pero bueno en el fútbol no hay nada escrito y quien quita que que por ahí ahora que se le haya ganado el Cali pueda ser un un envío importante y y el equipo vaya a Bogotá gane y por ahí siga por esa senda ¿no? yo creo que en el fútbol no hay nada escrito y todo se puede lograr y ojalá lo logre por el bien de todos así es bueno Carmelo muchísimas gracias por haber estado con nosotros de verdad muy gentil de tu parte haber compartido este tiempo con nuestro programa y con nuestros oyentes en nuestro programa y con nuestros oyentes de verdad suerte éxitos en tu en tu escuela y en todo lo que te propongas y bueno estaremos al igual que tú a la espera de que el Junior pueda entrar en esos primeros ocho puestos muchas gracias bueno muchas gracias a ustedes de verdad por este momento por tenerse en cuenta y bueno ahí van a estar siempre a la orden Dios me los bendiga a todos fuerte abrazo a ti también a ti también